Goku, Kelen, ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me mostraron que soy capaz de ir más allá superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. ¡No lo permitirás! ¡Date por vencido, anciano! ¡Mis discípulos! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición. ¿Por qué no te das plomo? El estilo Kelen siempre los acompañará. Y este es el mejorado y más poderoso Kelen. ¡Kelen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!